¡Hola amigos del canal Random! Aquí estamos de nuevo con otro vídeo más Esta vez os traemos Un unboxing Unboxing, unboxing ¿Por qué es tan importante este unboxing? Porque me han chivado Que aquí dentro hay cosas de Doctor Extraño Y aprovechando que la película ha salido hace poco Pues vamos a verlo, ¿verdad? Muy bien Abrimos una navaja Tener cuidado en casa Está precintado Para que veáis que aquí no hay trampa No hay cartón Y que no he visto el contenido hasta ahora ¡Hoy va! Y bueno, vamos a pasar a una vista aérea Para ver qué contiene Bueno chicos, pues aquí lo tenemos La caja como veis es preciosa Tenemos aquí a todos los vengadores A Iron Man, a Thor, a Full, Capitán América La Viedad Negra A Ojo de Halcón Bueno, a los primeros vengadores O sea, a la primera película Tenemos aquí a Rockerracoon Doctor Extraño Star Lord Tenemos también pues aquí A Spiderman o Spiderman o como queráis llamarlo Y la primera y gran sorpresa Es una capa del Doctor Extraño Que me la voy a probar en cuanto termine el unboxing Pin de Dormamo Está fantástico De metal ¿Vale? Esto es de calidad Oficial de Marvel Todo No aceptéis imitaciones Y Scarlet Witch Scarlet Witch Y tenemos pues unos chupitos De Pues de nuestra amiga La Bruja Escarlata La Bruja Escarlata La hermana de Mercurio También conocida como También conocido como Quitsilver O Pietro Hijos de Magneto Muy bien Pues ahora Abrimos Tacatacatán Estos son Pues Como si fueran unos posavasos Del Doctor Extraño ¿Verdad? Ya os dije que aquí había varias cosas Del Doctor Extraño Y parece que sí Lo que no entiendo es Por qué están repetidos ¿No? Hay dos distintos Son cuatro Y No sé Esto pues Como posavasos Estará muy bien La verdad Es chulo Es de metal Y es de calidad Y aquí tenemos A Puño de hierro Una lámina A ver No es única No es exclusiva Es original Pero bueno Es un boceto Que digo yo Que tendrá su valor También oficial de Marvel Ojito ¿Ok? Muy bien Pues la caja por dentro Es una maravilla Representa pues Un libro ¿Verdad? Tenemos aquí pues Como si fuera una página Antigua El índice Del objeto que tenemos Es decir Pues tenemos La túnica O capa Los chupitos La lámina Posavasos Los voy a llamar Y el pin De Dormamo Pin de Dormamo Que ya os digo Es de metal De buena calidad Los posavasos Estos como los llamo También son De metal Y de muy buena calidad Y bueno Llegó el gran momento Probarme la capa Bueno chavales Pues Esta es La sorpresa Estrella de la caja ¿No? Una bata O una capa Del Doctor Extraño Que bueno Una lástima Que haya pasado Ya Halloween Porque Yo disfraces No suelo tener Pero oye Que está muy bien ¿No? Si os interesa Algo de lo que está La caja O queréis adquirir La caja Pues Se puede solicitar Hasta el 15 de noviembre Así que si a alguno Le interesa Pues ir de Doctor Extraño Por la vida Pues podéis pedirla ya También tenemos Un código de descuento Si entráis en la página O pedís cualquier cosa Que es el canal random Un descuento del 10% Que bueno Algo es algo ¿No? Por si queréis usarlo O por si os interesa esto Y bueno Y en resumen Yo creo que la caja Ha estado bastante bien De hecho Insisto La caja es maravillosa La persona de correo Que me ha atendido Que me lo dio Me dijo La caja es maravillosa No sé qué No sé cuánto Y yo sí Espero que lo maravilloso Sea lo que hay adentro ¿No? Pero bonita es Seguramente La regale A un colaborador nuestro Que me pide cosas El chaval siempre nos ayuda Con los vídeos Alguna aparición Y tal Y bueno Lo justo siempre Es regalar algo A los amigos ¿Verdad? A por lo menos A los amigos Que te ayudan A ver si con las camisetas Con las camisetas Se han pedido mucho Así que seguramente Le diga al amigo Que lleva a la tienda Que las publique Y bueno Quien quiera Que las compre Ya os digo Yo no sé Quien quiere llevar Mi cara Y la de será O no Pero bueno Y nada chicos Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Suscribiros Que es gratis Y ya nos vemos En otra Hasta luego ¡Suscríbete al canal!